¡Helos! En el vídeo de hoy os traigo otro haul de iHerb, de hecho en el último vídeo estaba como ¡Uy! Es que ya no sé qué voy a comprar, es que no sé qué... Bueno, yo creo que fue una neura transitoria o algo porque siempre encuentro algo que comprar en iHerb. Este pedido sigue siendo más hacia el lado de comida extraña o comida que yo por aquí no suelo encontrar y un par de cosas de Physicians Formula que una necesitaba ya y la otra se me antojaba hacía bastante. Así que empiezo. Lo primero que hice fue comprar más fresas deshidratadas y ya que estaba, cambié, cambié la marca. No por nada me gustó mucho lo que comí, la que os enseñé en el último haul, pero realmente tengo mucha curiosidad por saber, bueno, pues yo qué sé, si esta es mejor, esta es mejor o la anterior era mejor que ninguna de estas. Y bueno, son frutas y frutas orgánicas deshidratadas que son tirando a baratas, no llevan gluten, son bastante naturales. No sé, ya os diré, ya sabéis, estas frutas deshidratadas a mí con los cereales y con los yogures me chiflan. Así que siguiendo con esto cogí blueberries. ¿Por qué? Yo recuerdo que una profesora de la universidad siempre nos decía que esto era muy muy bueno para la memoria y bueno, pues ya que estaba pidiendo, dije pues vamos a probar esto también a ver qué tal está y seguimos con más frutas, esto es el vídeo de las frutas deshidratadas porque si no tenía suficiente con dos paquetos de fresas y uno de blueberries cogí también el de mango, que también me gusta mucho mango y de pasas, las pasas me encantan, de hecho de pequeña mi madre no me daba chuches, me daba pasas. Soy una niña rara, ¿qué queréis que os diga? Así he salido. Para terminar lo que hice fue empezar a probar cereales de Aiger, ¿por qué? Porque tienen muchísima variedad y los veo muy apetecibles, sinceramente. Y en este caso me cogí este de mango peach passion, que son granos enteros, granos enteros con mango y, parece que llaman nueces, con, ah no, mango y melocotón, mango y melocotón. Así que ya veremos qué tal está todo esto. Investigo, investigo y pruebo, pruebo, me gusta, repito, no me gusta, no repito. Como me han gustado, pues sigo repitiendo y quiero ampliar la gama. Sin embargo este, que es el de grapefruit, no me gusta en absoluto ni el olor ni el sabor. No me gusta, considero que no huela a nada, no sabe a casi nada y si tiene algún sabor en concreto es algo que no me gusta. Así que mal, eso mal. Hacía bastante, que estaba bastante encaprichada con estos coloretes y bronceadores de Physicians Formula y me decidí por un iluminador, glowing, nude powder, nude wear. El envase es súper bonito, es muy, muy, muy de chica. Esto es acolchado, tiene el lacito y, bueno, como veis os estaré enseñando que le metí el dedo a la palabra nude y salió mucha, mucha purpurina que aún se puede ver en la parte de abajo. Y son unos polvos que, bueno, realmente pues es eso, un iluminador, un iluminador tirando a obvio, sobre todo con la purpurina encima y cuando lo vaya probando y vaya viendo como de sutil sigue siendo porque yo creo que una vez se le quita lo que es la purpurina esta que tienen las letras esto tiene que ser mucho, mucho más normalito. De hecho sale un color como bastante blanquecino y mate pero bueno, eso, viene con su brochita que es muy bonita para que nos vamos a engañar tiene el manguito este oro rosado y viene con la brochita que, bueno, ya sabéis que no soy muy fan yo de estas brochas pero está bien dejarlas aquí dentro porque hay veces que sirven y luego trae el espejo así que ya me he quitado el primer mono el segundo va por los coloretes, ya estáis avisados y avisados y luego de Visions Formula cogí este lápiz negro porque ya sabéis que yo soy una hiper fan de los Shimmer Strips Custom Eye Enchancing Trio vale, que son aquellos lápices que vienen en trío de colores y yo usaba el negro a diario para la línea superior de pestañas la línea del agua porque es de, por no decir el único dentro de esta gama de los lápices de Visions Formula que todos tienen un negro o casi todos tienen un negro es el único que cuando yo me maquillo la línea superior no se va a la inferior y yo solo quiero marcar las pestañas de arriba y cuando se me acabó me entró el pánico porque los otros negros en general tienen chispitas muy bonitas del color en color tiene el verde pues chispitas verdes y son realmente muy bonitos para usarlos en la línea superior como un eyeliner o algo así porque se ven se ven y quedan muy bonitos me sabía malgastarlos para la línea superior de las pestañas que solo quiero que quede la waterline negra para espesar las pestañas y ya está entonces pues cogí estos y cogí el Midnight Black que es el Eye Definer de Visions Formula y bueno llevo, llevo poquitos días probándolo usándolo a diario en la línea superior de agua y sí que creo que pasa un poquito más para abajo no es tan, tan, tan sumamente fijo yo diría que es un pelín menos fijo porque cuando me lo pongo en este extremo de aquí parece que se me traspasa un poquito sigo quedando con estos antes que con ningún otro de los que yo he probado para maquillar la línea de agua superior y solo la de arriba no que cuando vaya cerrando el ojo se vaya traspasando la de abajo y cuando haga más tiempo que lo haya estado usando pues ya os diré si cumple todas las expectativas igual que los otros si no habrá que comprarse el trío pero claro del trío ya tengo los otros dos colores si no son colores que usé tanto ay que problemones hasta aquí el vídeo de Eye Help de este mes del mes de junio espero que os haya gustado y como siempre si tenéis alguna cosa que hayáis encontrado en Eye Help que digáis la o esto es genial tienes que probarlo ya sabéis donde están los comentarios aquí abajo podéis escribir lo que queráis y nos vemos prontito adiós